En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su paz en la fiesta del pueblo de Dios. Buenos días vecinos y vecinas de nuestro querido barrio Padre Carlos Mujica. Nos reunimos en este cuarto domingo de la Pascua para celebrar el Domingo del Buen Pastor, el día que rezamos especialmente por las vocaciones. Por eso vamos a reunirnos en nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, el amor de nuestro Señor Jesucristo y el cariño de la Virgen estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Poniendo el corazón en las manos del buen Dios, pidámosle perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios que es un Padre bueno y misericordioso, perdone los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a cantar todos juntos el Gloria. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz. Aquellos que hagan al Señor, los de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria tuya. Señor Dios, Rey de los cielos, Padre todopoderoso. Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado, demuestra tu compasión. Tú que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón. Porque tú solo eres santo, tú solo el mismito Dios. Con el Espíritu Santo, en la gloria del Señor. En la gloria del Señor. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos del cielo para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, tu Hijo, el buen Pastor, que vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, Pedro poniéndose de pie con los once, levantó la voz y dijo, Todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro le respondió, que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados. Y así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa que ha sido hecha a ustedes, a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuanto el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y con muchos otros argumentos, le daba testimonios y los exhortaba a que se pusieran asado de esta generación perversa. Los que recibieron sus palabras, se hicieron bautizar y ese día se unieron a ellos alrededor de tres mil. Es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Al Salmo vamos a responder cantando. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su Padre. El Señor es tu nombre, aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos, unge con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Tu bondad y tu bondad y tu gracias me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Vamos a cantar el Aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, canten a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvan a Dios con alegría, en nuestro Padre nos dio la vida, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti Señor Jesús. Jesús dijo a los fariseos, Les aseguro que el que no entra por la puerta del corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Y cuando las ha sacado a todas las ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendían lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió y les dijo, Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas y todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento en sus casas, tranquilos. Este domingo celebramos la misa del Buen Pastor. La jornada mundial por las vocaciones que nos invita también nuestro querido Papa Francisco a rezar. Hoy más que nunca en este tiempo necesitamos rezar y pedir a Dios por las vocaciones. Porque los trabajadores son pocos y muchos son los que hay que asistir. La mies es mucha y los trabajadores son pocos, dice el Evangelio. Por eso es necesario escuchar el llamado de Dios. El llamado de Dios que en Jesús se hace quizás a muchos de nosotros, pero tenemos que ser capaces de escuchar ese llamado. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo hoy? Y sin duda que escuchar la voz de Jesús es un gran desafío y es animarse a confiar en Él, en ese Pastor que cuida a las ovejas. Pero también tenemos que tener cuidado de no escuchar a esos falsos pastores que nos proponen otras cosas, que no son las que nos llevan a la vida, sino a la muerte. No son las que entran por la puerta estrecha con esfuerzo y con amor, sino los pastores que nos ofrecen una vida fácil, que nos llevan a la perdición, dice el Evangelio. Por eso hay que aprender a escuchar la voz de Jesús. Nosotros somos sus ovejas, Él es el buen Pastor. Él nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre y tiene pensado para cada uno y cada una una misión en esta vida. Algunos ya la hemos descubierto y lo estamos recorriendo, pero hay muchos otros y muchas otras que están buscando qué es lo que Jesús quiere. Y hoy creo que para responder esa pregunta, seguramente muchos jóvenes y muchas jóvenes que buscan a Jesús quisieran tener esa respuesta. Por eso no tengan miedo a preguntarse, ¿qué quiere Jesús de mí? ¿Qué quiere Jesús de vos hoy? Y en este contexto de la pandemia también Jesús hoy nos llama. Quizás no solamente a una vocación religiosa, nos está llamando a una vocación de servicio que todos llevamos dentro. Por eso es importante que hoy podamos descubrir y escuchar la voz de Jesús, el buen Pastor. ¿Qué es lo que hoy Jesús nos pide a cada uno de nosotros? La vocación de servicio la tenemos todos. Todo bautizado tiene vocación de servicio en su corazón. Por eso no tenemos que mirar para otro lado, tenemos que atender con cuidado y con atención lo que hoy se nos pide. Esa pregunta te la vas a contestar en el corazón y en la oración. Y si mirás un poquito alrededor en la situación que hoy vivimos, te vas a dar cuenta qué es lo que Jesús hoy te pide. En estos días, ayer se hizo la jornada de oración por las vocaciones, por supuesto por las redes, y muchos testimonios de jóvenes, inclusive de nuestro barrio, pudieron decir qué es lo que Jesús le pedía hoy. Y todo tenía que ver con el servicio a los hermanos. Por eso no nos dejemos vencer por el temor. Por supuesto, sí, tener todos los cuidados que hay que tener, pero no nos podemos quedar solo pensando en nosotros. Tenemos que cuidarnos a nosotros, pero también cuidar a los demás. Hoy sabemos que la situación en nuestro barrio es difícil. Hay muchos contagios, hay mucha gente que no tiene conciencia de todo lo que está pasando. Y hoy Jesús creo que nos pide es que nos cuidemos, que pensemos no solo en mí, o pensés vos solo en vos, que pensés también en los demás, en los vecinos y vecinas, en los más frágiles. Y la mejor forma de ponernos al servicio de ellos es cuidándonos. Primero, estando en casa, no caminar por el barrio como si fuera un día común y corriente. Es cuidarte a vos y cuidar al otro. Es solo acercarse cuando realmente alguien lo necesita para dar una mano, como se viene haciendo nuestros padrinos y madrinas de la parroquia, que cada 15 días van a asistir a los abuelos en sus casas. Cada 15 días. No todo el tiempo. Entonces, se puede ser solidario, se puede servir y hacerlo bien, pero hay que cuidarse y hay que cuidar a los demás. No nos dejemos llevar por la voz de los falsos pastores que nos quieren llevar por el camino errado, del que me la vea salvar yo solo, que a mí no me va a pasar nada, porque ese camino nos va a llevar a todos a lo peor. No nos va a llevar al contagio, a contagiar a otros y a no servir a los demás. Como nos enseñó el Papa Francisco en estos días, nadie se salva solo, lo hacemos en comunidad. Y si como comunidad del barrio nos cuidamos todos, vamos a poder ayudar a muchos otros. Por eso, escuchemos hoy la voz de Jesús que nos está pidiendo cosas muy concretas. No seamos sordos y sordas. Estemos bien atentos. Estemos unidos. No nos dejemos llevar por el impulso, no nos dejemos llevar por informaciones falsas, no nos dejemos llevar por cosas que en este momento no tienen que estar en el barrio. Escuchemos la voz que hay que escuchar, la voz que nos traiga la verdad, el compromiso y el servicio. Y esa es la voz de Jesús, que se nos va a presentar de muchas maneras en estos días y la tenemos que escuchar. Y hoy Jesús a cada uno de nosotros, por nuestro nombre, a vos, a vos, a mí, nos llama para comprometernos a escuchar su voz, a servir con alegría, con paciencia y con prudencia para hacer bien en nuestra barrio. Por eso les pido, especialmente en estos días, sabemos que la cuestión se va haciendo más difícil, por favor, ayudémonos unos a otros. Por favor, no se dejen llevar por los falsos pastores que nos quieren llevar, no por la vida, sino por otro lado. Por favor, cuídense, estén en casa, cuidemos a nuestros viejitos, cuidemos a nuestros hijos, a los más frágiles. Como Jesús, el buen pastor que cuidó sus ovejas y sus ovejas que escuchan su voz lo siguieron. Por eso escuchemos la voz de Jesús, que si lo escuchamos a Él vamos a hacer las cosas bien, pero si no lo escuchamos vamos a hacer las cosas mal. Por favor, estemos atentos, estemos atentos. Escuchemos la voz de Dios, que hoy nos habla de muchas maneras y nos pide que escuchemos a Jesús, que se nos manifiesta en nuestros hermanos, en los acontecimientos que vivimos, en las cosas que nos pasan. Ahí nos está hablando el Señor y nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Seamos prudentes, seamos solidarios, ayudémonos unos a otros y recemos mucho para que cada vez más haya vocaciones de servicio en nuestro barrio y en todos lados. Pero el servicio verdadero, el que sirve, el que es para los demás y no el que se busca egoístamente para salvarse solo. Vamos a pedirle al Señor, el buen pastor, que Él sea nuestra puerta por donde entrar, que ese es el camino por donde seguir, que en nuestra oración y en nuestro compromiso y en nuestra vida de todos los días podamos leer lo que Jesús nos dice, podamos escuchar su voz. no seamos sordos, no hay peor sordo que el que no quiere oír, se dice, o el peor ciego que no quiere ver, que no nos pase eso. Las cosas están a la luz, no se puede tapar al sol con un dedo, es cuestión de abrir el corazón y ponernos de verdad a pensar y a hacer lo que tenemos que hacer. El compromiso es de todos y el barrio va a estar mejor si todos nos comprometemos. Que Dios nos ayude en este día a descubrir esa verdadera vocación de servicio que tenemos todos, que podamos morir a nuestros egoísmos, a ese me la salvo solo o a ese que no pasa nada para darnos cuenta que hoy todos nos necesitamos, que hoy tenemos que estar más que nunca unidos buscando el bien común para todos. Que Dios nos ayude, que el buen Pastor Jesús que no nos abandona está siempre con nosotros, nos guíe y que la Virgen Nuestra Madre, Señora de Luján, que en esta semana celebraremos su fiesta, nos acompañe, nos proteja y nos bendiga. Vamos a rezar todos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde así ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y vamos a pedirle al buen Dios por todas nuestras intenciones. A cada intención vamos a responder, te lo pedimos Señor. Pedimos en primer lugar por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos nuestros pastores, sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, laicos, todos los que hoy en este tiempo están trabajando con fe al servicio de los que más necesitan. Oremos. Te lo pedimos Señor. Pedimos por los que están enfermos, víctimas de esta pandemia, por todas sus familias, por todos los que más necesitan y están pasando necesidad en nuestros barrios. Oremos. Te lo pedimos Señor. Por todas las víctimas de esta pandemia que han fallecido en estos días y durante todo este tiempo por sus familiares para que encuentren el consuelo de Dios. Te lo pedimos Señor. Te pedimos también por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Te pedimos que podamos aprender de lo que nos está pasando y ojalá eso mueva los corazones a muchos jóvenes a querer seguir a Jesús y ponerse a su servicio. Oremos. Te lo pedimos Señor. Escucha Señor la oración de tu pueblo y concédenos todo lo que necesitamos según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a ofrecer el pan y el vino y junto con ellos toda nuestra vida. Señor que nuestra vida sea cual una que era simple y recta para que tú puedas llenarla 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 con tu música para que tú puedas llenarla llenarla con tu música llenarla con tu música Señor que nuestra vida sea llenarla con tu música y llenarla con tu música en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente para nosotros de alegría. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, tenemos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario, y en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eteno. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. Por eso con la alegría de la Pascua nos unimos a los ángeles y a los santos y te cantamos diciendo ¡Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria! ¡Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria! ¡Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, 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 el Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro Señor. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios, Señor mío y Dios, Señor mío y Dios, Señor mío y Dios. De el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Jesús resucitado está aquí presente en el altar, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, la copa de salvación y te damos gracias porque estamos reunidos aquí en tu presencia. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue a todos en la unidad. Acordate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Mario, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección por el amor. Acordate también de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección, especialmente las víctimas de esta pandemia. Y de todos los que han muerto, en tu misericordia, recibilos con amor en tu casa. Y ten misericordia de todos nosotros que estamos aquí reunidos con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra Virgencita de Luján, con los apóstoles y mártires, con nuestro Padre Carlos Mujica y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Libranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y como hacemos cada domingo, vamos a, desde el corazón, pensar en aquellas personas que hoy están necesitando más que nunca de la paz, de esa paz interior que nos regala Jesús. Seguramente muchas personas están sufriendo, están pasando difícil la situación. Bueno, y un poco han perdido la paz. Entonces vamos a pedirle en este momento de silencio, esa paz para todos aquellos que tanto lo necesitan. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felice los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar para la sangre. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Recibimos Jesús en la comunión. Y también, aunque no lo podamos hacer de esta manera, en su cuerpo y en su sangre, estamos en comunión en la oración. Por eso, en este momento tan lindo y especial, pongámonos unidos a Jesús, pidiéndole que más que nunca estemos hoy en comunión, en común unión, para salir juntos adelante con fe y esperanza. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espieras, desgaste años en mí. Y que estoy, muestra lo que quieras, comporta lo que sea, llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo se asiste, simplemente, no saber de ti. Oremos. Te pedimos, Padre, que después de haber recibido este alimento, conduzcas a tu rebaño por el camino de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este día, queremos, antes de rezarle a la Virgen, nuestra Madre, por las vocaciones y por nuestro barrio, primero, recordar a todos los trabajadores y trabajadoras del barrio, en estos días, primero de mayo fue el Día del Trabajador, y entonces queremos recordar a tantos que hoy no tienen trabajo, a tantos que no pueden trabajar. También a los que están trabajando al servicio, necesariamente, en esta pandemia. Para que no nos falte el pan y el trabajo, el día primero de mayo fue San José Obrero, a él le encomendamos a todos los trabajadores y trabajadoras. Y pedimos por aquellos que están trabajando para que Dios y la Virgen le cuiden su salud. También queremos hacerles acordar que ya entramos en el mes de mayo, un mes muy especial para nuestro barrio, porque es el aniversario del martillo del Padre Carlos Mujica, que este año lo celebraremos de otra manera. Y también el aniversario de la coronación de la Virgen de Luján, que es el 8 de mayo. Por eso, en esta semana vamos a tener varias misas que vamos a poder compartir por la TV Urbana, a quien siempre agradecemos de corazón, a Milsiades, a Darwin que viene con su cámara, a todos los que hacen posible que podamos tener la misa. Bueno, y vamos a tener el siguiente cronograma, para que vayamos anotando y no nos olvidemos. Igual iremos recordando con flyer, por las redes. El próximo viernes es 8 de mayo, el día de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. Por lo cual, obviamente, vamos a rezar muy, pero muy especialmente a la Virgen, por todo lo que estamos viviendo y pasando en nuestra patria y en el mundo entero. Por eso, el viernes a las 7 de la tarde, también por Urbana TV, vamos a tener la misa en honor a la Virgen de Luján, patrona de nuestro pueblo. Con la intención especial, pidiendo por nuestra patria, por supuesto que por el mundo entero, pero especialmente por nuestra patria y quienes la habitan, y especial por los que más están necesitando. Próximo viernes, 7 de la tarde. El domingo 10, por supuesto, la misa, como siempre, a las 11 de la mañana. Y el lunes 11, que se cumple un aniversario más de la muerte de nuestro querido padre Carlos Mujica, ya son exactamente 46 años de su martirio. El 11 de mayo, también, a las 7 de la tarde, por Urbana TV, vamos a tener la oportunidad de recordar, hacer la memoria de nuestro patrono del barrio y rezar la misa en su honor, recordándolo, y pidiéndole a él también que nos siga bendiciendo y acompañando en esta tarea de seguir sirviendo en nuestro barrio en estos tiempos difíciles. Así que, bueno, estos son los acontecimientos que se nos vienen. Entonces, el viernes, la misa de la Virgen de Luján a las 7 de la tarde, el domingo a las 11, la misa del domingo, y el día lunes 11 de mayo a las 7 de la tarde, la misa en recuerdo y en memoria de nuestro patrono, el padre Carlos Mujica. Bueno, estos son los avisos que queríamos darle. Lo demás ya lo he dicho en la homilía, cuál es la preocupación y cuál tiene que ser nuestro compromiso. Así que sigamos rezando desde nuestras casas, cuidándonos unos a otros, ayudándonos, especialmente nuestros mayores, y les pido que ahora le recemos a la Virgen, todos juntos, pidiendo por las vocaciones, pidiendo por los trabajadores y las trabajadoras, y pidiendo por todos los que han sufrido la enfermedad en esta pandemia. Dios te salve, María, llena de desgracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Padre Carlos Mujica, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concedido. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y vamos a recibir la bendición de nuestro santo patrono, el Padre Carlos Mujica, la bendición de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con el cariño y la protección de nuestra Madre, la Virgen, podemos ir en paz. De vos, gracias. Como a tu María, como un niño quiero estar, Toma de tus brazos, díame mi caminar. Quiero que me busques, que me enseñes a rezar. Cuarta y transparente, y a mí de paz. Madre, 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 madre. Amén.